Recientes declaraciones del gremio de los comerciantes en Puerto Montt piden mayor respaldo de las autoridades para aprovechar la ola de visitantes extranjeros en la región de Los Lagos. Que no compran en la capital regional por falta de apoyo. Efectivamente existe actitud dispuesta del gobierno, pero entendiendo que la principal tarea es de los propios beneficiados, como son los comerciantes. Yo creo que es un trabajo en conjunto que además hemos estado haciendo hace bastante tiempo con las cámaras. También tenemos el programa Cercotec de barrios comerciales que involucra toda la calle Vara, donde obviamente nosotros como gobierno efectivamente tenemos que trabajar y así lo ha estado haciendo el gobernador junto con ellos en mesas de seguridad para mejorar la seguridad del barrio. Pero también hay una parte importante que tiene que ver con la oferta de productos que ellos obviamente tienen que estar competitivamente con todo el resto del comercio. Y para ello obviamente estamos inyectando recursos, ayudándoles a hacer actividades. También lo estamos haciendo en Los Muermos, en Calbuco y en Osorno. Diferentes actividades con el apoyo de nosotros con el objetivo justamente de revitalizar los barrios, darle mayor seguridad. Pero insisto, obviamente esto también es una competencia libre mercado, donde obviamente también tiene que haber una oferta atractiva de los productos para que la gente se interese e ir a comprar a esos lugares. Las diferencias en materia de seguridad, variedad, calidad y precios entre las distintas comunas también inciden en el posterior volumen de ventas y el que haya tiendas puertomontinas que prefieren tener durante años el mismo stock de manera permanente en vez de ser más osadas en materia de precios. Efectivamente, como le he dicho, son varios los factores que influyen en el éxito, ¿no es cierto?, el comercio o no. Dentro de eso, obviamente, tiene que ver la infraestructura, la seguridad que tenemos que ver nosotros, pero una parte importante también es lo que se le puede ofrecer a la gente que viene, ¿no es cierto?, al turismo de compras, que le hemos llamado que está viniendo mucho a Osorno y a Portomón y el llamado también es a que aprovechemos, ¿no es cierto?, y a seguir trabajando en conjunto para que podamos aprovechar esas oportunidades que se están dando. Cabe destacar que precisamente la Cámara de Comercio de Puerto Montina ha reclamado contra la autoridad en materia de sensación de victimización, así como en cuanto a las compras realizadas por turistas argentinos que aparentemente están dejando capital en otras comunas de la región. En ese ámbito es bastante simple comparar precios y tener agradables sorpresas en ciudades supuestamente menos comerciales como Puerto Varas y Osorno.